Déjame, no quiero que me empeces, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura, si eres hombre bueno así lo harás. Déjame, no quiero que me siga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos, que son una condena, de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas. A mi alma, a mi vida, besos brujos, ay si pudiera abrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me toques, yo no quiero que me beses, lo que quiero es libertad. Soledad... аковad... Nuevas esperanzas en tu vida, te traerán el dulce olvido. Pues tienes que olvidarte luego. Deja que prosiga mi camino, es la salvación para los dos. que serían de tu vida al lado mío, del infierno y el vacío, tu amor sin miedo. Besos brujos, besos brujos que son una condena de desdicha y de dolor, besos brujos. Yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza a mi alma, a mi vida, besos brujos. Ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición.